¡Yo, yo, yo! A las chafueras del barrio, vestidos siempre de verde Preparados pa' dar guerra, en nuestro campo de tierra Las gradas son cuatro sillas, sillas con olor a puro Soy el crujir de costillas, hoy vamos a jugar duro Cada vez que jugaba el esportín, la ilusión de un chaval despertaba Un chaval de rodillas peladas, medias rotas y tapas prestadas Cada vez que jugaba el esportín, el corazón se nos embarraba El barrio un solo grito luchaba y después una birra en la barra ¡Solo un grito! ¡Solo un grito! ¡Viva Sporting, barrio oblero! ¡Tus colores lo defienden, hijos de los jornaderos! ¡Viva Sporting, campo lleno de promesas! El jefe se lo ha fumado, una famosa alcaldesa Apartaste de la calle prematura A muchos colegas míos, tu recuerdo no es perdura Y queremos que tu alma siga viva Que el balón vuelva a robar y ganemos una amiga ¡Sporting, Sporting, Sporting, venimos a crecer! ¡Sporting, Sporting, Sporting, venimos a crecer! ¡Sporting, Sporting, Sporting, venimos a crecer!